¿Está como chucha? ¿Se te ocurre pegarle a una pendeja que vive al lado de mi casa? Bueno, mi personaje es la Connie. Es una chica un poco compleja, medio difícil. Viene de una separación y le toca ir a vivir en la casa de su hermano, Johnny. Y bueno, el principio es un poco difícil, no es muy bien aceptada. Y ella menos mal conoce a los vecinos de la casa de Johnny. Entonces ella ahí se une a los chiquillos y pasan historias muy deseosas, muy entretenidas. No son bienvenidos a mi casa cuando los quedan. ¡Cállate, weona! ¡Cállate! ¡Te da risa la wea! ¡Ríete esta wea, weón! Connie tiene muy mala relación con la novia de Johnny, que es mi hermano, y con la familia. Entonces empieza a quedar un poco la embarrada en el ámbito familiar. Todos tenemos un hermano que es el Cacho. Y en esta película a mí me toca ser la hermana Cacho.